Tiene que tener veinte años Esa niña que pide tremenda Ansiedad, libertad y locura Esa niña que sigue pegando Ofentada, serrisa y encanto Esa niña que me ha vuelto loco Que me entiende el sorbido de todo Eres tú, 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 tú Que crea que sea un sol Oh tú, oh tú, oh tú Que tú no te seas Esa niña que guarda en mi corazón Y que eterna el amor Que me ha vuelto loco Que me entiende el sorbido de todo Eres tú, 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 tú Que me entiende el sorbido de todo Que quiero así Pequeña tarde encima La vida Loca perdida, perdida, perdida Cuánto es sube, tú, 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 tú Que me entiende el sorbido de todo Loca perdida, 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 perdida